6 in the morning with the jean toni Estoy desde la estrega, chantao aquí en el lobby Mis bitches tamboli, probaron de mi molly Se quieren venir, gocen, no hagan the money El party estuvo bueno porque rescate Dos de tres bebés, dude, they have a good text Ya saben lo típico, yo no soy así, soy una niña Creo que bebí mucha caipirinha Ok, como digan, ya está, solo vete No te tardes mucho que ya van a hacer las 7 Emplía la misión, mi son, como siempre Voy a descansar y me llaman de repente Solo para mío, rascados y bolíos Bien amanecidos en un party prendido Con jeba pa' hacer trío y caña como arroz Oh, por Dios, qué horror, it's very dangerous No es un after como te lo imaginas Unos juegan a FIFA y otros juegan con vagina Las tiras en bikini, like California bitches Puro grupo niche y cocada con ceviche ¿Quién se está fumando ese porro tan caliche? Fuma de la mía que la tuya huele piche Tanto guaro ya me tiene ciego Qué vida la que llevo Me envidian cosas, moma no do level Ya salió el sol, se acabó el alcohol También el cannabinole, hay que recargar la munición La gente está saliendo a laborar porque es jueves Nosotros pa' la tienda por más botanas y cheves Mi mente está en high, en high Si llegan los polis Si llegan los polis Y dile que bye, bye, bye Si preguntan por el...